Niñito de Atocha Haz que no sea preso, dame protección Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Has curado pronto a los que han herido Cuídame niñito si me ha sucedido Cuídame niñito si me ha sucedido Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Si alguna desgracia me llega a pasar Oh niño de Atocha, me has de salvar Oh niño de Atocha, me has de salvar Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino A un enfermo grave, muy pronto lo sanas Yo espero me cures cuando esté en la cama Yo espero me cures cuando esté en la cama Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino A tu santa madre, por siempre bendigo Y que sea mi madre, por favor le pido Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Los hierros quebrantas de cualquier prisión Sé niño precioso, mi consolación Sé niño precioso, mi consolación Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Tu poder inmenso oye al que te implora Y de las criaturas eres tu aurora Cuando el caminante, peligro temiendo Te pedirte ayuda, te pedirte ayuda Tú lo vas cubriendo Te pedirte ayuda, tú lo vas cubriendo Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino De ti me despido, niñito adorado Todos mis apuros dejo a tu cuidado Todos mis apuros dejo a tu cuidado De llevar tu imagen a quien venerar Y todos te adoren en mi humilde hogar Y todos te adoren en mi humilde hogar Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Permíteme niño que vuelva a mirarte En tu santo templo, donde pueda hablarte En tu santo templo, donde pueda hablarte Me voy santo niño, me voy con gran pena Mantengo confianza y mi fe es buena Mantengo confianza y mi fe es buena Niñito de Atocha, niñito divino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino Sé siempre mi amparo, cuida mi camino